Y allí en Afganistán decenas de personas han desafiado a los talibanes y han salido hoy a las calles de Kabul para reivindicar la bandera tricolor afgana. Lo hacen en el día en el que el país celebra el día de su independencia del imperio británico. Mientras los talibanes han retirado la gran bandera que ondeaba en los alrededores del aeropuerto para sustituirla por la suya, la de color blanco. La situación en los accesos a ese aeropuerto de Kabul sigue siendo muy tensa. Los tiros al aire de los talibanes no están disuadiendo a los cientos de afganos que se agolpan a sus puertas. De allí nos llegan imágenes estremecedoras, familias que entregan a sus hijos a los soldados extranjeros, incluso mujeres desesperadas por huir del nuevo régimen. Son los gritos desesperados de los que se agolpan junto al aeropuerto con la esperanza de subir a un avión. Varios vídeos muestran a soldados estadounidenses ayudando a mujeres y niños a saltar el muro. Algunos padres les entregan a sus hijos para que los saquen de Afganistán. Mi marido se ha unido a los talibanes y tengo que huir con mi hija, cuenta Fátima, un reportero. Incluso los que están en las listas de evacuados tienen dificultades para entrar al aeropuerto por la multitud que hay fuera y por los férreos controles de los talibanes. Así describe la situación uno de los traductores españoles pendientes de que le llegue el turno de embarcar. Los talibanes son como salvajes. Disparan de advertencia, no dejan que acerquen. A veces ellos pegan a los hombres con un látigo y de repente 500 personas de repente se muevan. Y hay gente que se cae, los niños se caen. Los afganos que consiguen llegar al aeropuerto lo hacen custodiados por policías o soldados occidentales. Este teniente británico confiesa lo difícil que es. Hay mucha gente tratando de escapar y es mucha presión para nosotros porque no podemos hacer nada si no están en la lista. Muchos afganos no creen en las promesas de los talibanes. Esta presentadora de la televisión pública denuncia que no la han dejado entrar a trabajar como al resto de sus compañeras. Mientras, poco se sabe de la transición de gobierno en el país. El expresidente Karsai se ha reunido de nuevo con dirigentes talibanes. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguraba anoche en Televisión Española que no se ha legitimado al nuevo gobierno. De reconocimiento nadie ha dicho nada. Una cosa es hablar y otra cosa es reconocer. China ya los ha reconocido, pero la Unión Europea desde luego no. Y hoy ha confirmado que ha hablado con Washington de la posibilidad de que los talibanes incorporen en su gobierno a miembros de la anterior administración. ¡Vixe hue só temanito filosofía無lect weaken begun! ¡Vast! ¡Vamos! 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 ¡V Moss! ¡Vamos! ¡Vamos!